El Sevilla se impuso por 0 a 2 al Almería en la decimotava jornada de la liga BBVA. Asestó el cuadro sevillista dos golpes en cinco minutos en la segunda mitad que le sirvieron para derrotar a un buen Almería que pretendía encontrar la tercera victoria consecutiva para seguir impulsándose en la clasificación de la primera división. Un partido muy equilibrado, incluso con mayor iniciativa por parte de los hombres de Juan Ignacio Martínez. Minuto de silencio previo al inicio de partido en memoria por los fallecidos en los atentados terroristas de París. Y el partido con muchas acciones en las áreas con este primer gol anulado al colombiano Carlos Baca por fuera de juego aunque la duda quedó en si esa pelota a Baca se la entregaba un compañero o un rival. En todo caso parecía ligeramente adelantado y el árbitro del partido, Prieto Iglesias, acabó marcando el fuera de juego. Como decíamos se llegó con más peligro el Almería. Hacía muy bien las transiciones defensa-ataque el conjunto rojo y blanco. Y aquí la primera de Tomer Gemet. Un balón que le entrega el capitán Corona y que acaba bloqueando la defensa sevillista. El Sevilla muy agazapado en los primeros compases del partido. Vean este toquecito de cabeza de Corona. Esta es una gran llegada del cuadro del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Vamos con el bloqueo finalmente al centro de Corona del guardameta Beto. Esto ocurría en el minuto 26 del primer periodo. Pedía un poquito de calma Juan Ignacio Martínez. Estamos ya en el segundo periodo. El Almería salió fortísimo a la segunda mitad y de hecho en el primer minuto ya tuvo esta clara ocasión Wellington. El brasileño, excelente la intervención de Beto y oportunidad de lujo para marcar el 1 a 0. No lo hizo el Almería y en cambio sí lo consiguió el Sevilla que se acabó adelantando en el marcador en el minuto 13. El Sevilla se puso las pilas y empezó a llegar con mucho peligro. Vean la acción del 0 a 1. Un balón que le viene de perlas. Es a Iborra que engancha con la zurda. Un tiro fortísimo en la media luna para poner el 0 a 1. Era el 13 de la segunda mitad. El Sevilla que reaccionó a la salida fulgurante de los rojiblancos en el segundo periodo. Y lo hizo con este gol de Iborra. Y lo mejor de todo que tardó 5 minutos en poner el 0 a 2 con el gol que veremos enseguida de Coque. Un 0 a 2 que ya parecía muy difícil de superar por parte de los de Gima aunque quedaba mucho partido. Excelente el pase de Vanega para Vaca. Sale el portero Julián Cuesta. No consigue rechazar del todo. Simplemente bloquea pero el rebote le llega a Coque que había entrado en el segundo periodo. Ahí vemos el pase en tiralíneas maravilloso. Y como el despeje del guardameta Julián lo aprovecha a Coque para marcar con el empeine de su pie derecho. El 0 a 2 era el minuto 18. Se desordenó ya el partido. El Almería ya nunca volvió a tener esa intensidad que había mostrado durante todo el partido. Y se convirtió el segundo periodo en un toma y daca incluso con alguna opción clara por parte del Sevilla de poner el 0 a 3. Como por ejemplo esta falta desde la frontal del área que ejecutó José Antonio Reyes. Y que acabó atrapando sin problemas el guardameta Julián Cuesta. Aquí tuvo una gran oportunidad para igualar o mejor dicho para recordar distancias en la Almería. En esta acción en la que Alex Vidal acabó entregando el balón al rival. Y lo aprovechó Gemet para desde lejos pero en el área intentar batir la portería vacía. Rechazó la defensa. Todavía tuvo una más clara. El cuadro almeriense con este tiro que acaba atrapando Beto. Estábamos ya en la recta final del segundo periodo. Pretendía recortar distancias el equipo de Jim. Pero al final se acabó llevando la victoria el equipo de Unai Emery. Hasta el último suspiro. Vean la que tiene aunque aquí reclamaron falta al portero. Pero como acaba sacando Iborra un remate en el área pequeña de Gemet. El ex del Mallorca. Reclamaron falta del exjugador mallorquinista al portero Beto. Pero dejó continuar la jugada del árbitro y tuvo que sacar ese balón de la misma línea de gol. Iborra al final. Triunfo sevillista para ponerse cuarto en la clasificación. Y para ocupar ya zona Champions. Gran triunfo del Sevilla. Cuarta victoria en los últimos cinco partidos. Al final en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Triunfo del equipo de Unai. Almería cero. Sevilla dos.